¿Cómo hacer de una valla publicitaria un medio de comunicación poderoso? Las vallas publicitarias o publicidad exterior son todas esas herramientas que se ubican en diferentes sitios de las zonas urbanas y rurales, portando un mensaje o promesa con el ánimo de cautivar o persuadir a los ciudadanos en cualquier espacio o territorio. Estas vallas, según un moderno dispositivo denominado A-Track, que mide los estímulos del ojo humano en el contacto con la publicidad visual, deben contener como máximo cinco mensajes. Una imagen, dos mensajes de contenido, una iconografía y un medio de contacto. Más que eso no alcanza a ser consumido ni alcanza a ser procesado por el cerebro humano en un paso de 5 a 10 segundos por algún espacio en un vehículo, una bicicleta o cuando se va caminando. No nos llamemos engaños con la publicidad exterior. Es un medio efectivo, pero también es un medio de consumo rápido, de un alto impacto. Es un medio que debe ser estético, es un medio que debe llevar también a la persuasión, a la acción, al impacto, que debe sorprender por la magnificencia de la imagen, debe ser aprovechado. En el tema de los colores, evitar los fondos sólidos, sobre todo fondos sobre blanco, con letras de diferentes colores o gráficas que puedan estimular, sobre todo memoria y recordación. Si usted quiere hacer bien sus vallas, sus flyers, su publicidad, su marketing político y también de gobierno, búsquenos para asesorarlo. Somos marketingpoliticoygobierno.com